La peluche habla por si ves caro o algo Para que no se lo coma a Dany Parece new Ah parece new En serio Y ahorita new Creo que peluche es su viejo Que dijo? Me activa mi hack dijo Dijo que va a activar su hack Su tío taquillo Nooo Me ganó Me ganó Me ganó estoy mi torre Mi torre huevón Juega hoy Me ganó ya por daño Está jugando Clash Royale Está jugando Clash Royale el bongol Pero ya me falta foco Ah la jugó un Clash Royale 1x1 Y anda Y anda Te de maestro Ah esa va a jugar un Cabrete Cabrete Es piola pero aburren A veces se aburren Yo jugaba por competitivo Ya Ya Yo voy a la tercera Un torneo No subes imbécil Yo cubro adelante y avanzan de una Yo cubro Yo cubro adelante y avanzan de una Yo cubro Yo cubro Yo cubro adelante y avanzan de una Me activo Me activo Me activo Me activo Me activo Me activo Sale aquí Contra el M7 ¿Quién me ayuda a buscarla? ¿Quién me ayuda a buscarla? ¿Quién me ayuda a buscarla? Está disayunada contigo Un manteca A la Shinsu A la Shinsu Shinsu Frispris y balas Adelos Adelos Vamos bien Chavito se está todo luciendo Hit, hit, hit Hit atrás Boomer acá, cuidado Yo ni boomería, yo lo maté Paca, paca Piché, piché, yo quedé contra Así weón, ese es tu rol weón, no escuchar de lejos, idiota Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ya maldito Te voy a leer, te voy a leer Tengo que buscar respawn ese Entra Entra entrando Uy respawn, pego bien Ay Kaleen Te subes y luego bajas Pero, para que subes y luego bajas Pero, para que subes y luego bajas Quédate y No seas huevo, piché No seas huevo, piché No seas huevo, piché Que alguien estaba cubriendo y luego se bajó No lo voy a matar, no se fuma No lo voy a matar, no se fuma Acá curva De acá, acá, atrás, 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 atrás Oli Oli, Oli, Oli 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 Ay por que se acercan, son SMG Son SMG Son SMG, Kalin también no se por que se bajó de ahí Quería acercarse al tank, no se, pero Se bajó, cuando debió pichar de ahí de arriba Osea, si tienen SMG, no entiendo Por que se acercan Acaso le quitan más Pero le quitan más de cerca No, yo vi que ahí se acercó A los Jordans Peluche Mejilla ¿Tú guys, y te vas a ir al searchlight? Ok, vamos a ir No quiero ir a arriba Hay balas aquí Hay balas Esta madre, de modo de matarlo Voy limpiando, voy limpiando Vayan vilificando 6 fillers No te pongas a buscar Osea, a buscar nada más a la pista Avancha, avanza, avanza Te metí ¿Dónde hay? Rota No hay plays Friado, hit Limp, limp, limp Pásame Pills Que ando, pásame Pills Go El que tengo mitado atrás El que tengo mitado atrás Fíjate, a ver si Pills hacen las bajaditas Si, una Pills a la izquierda, a la izquierda, al fondo Me vamos a bajar por ahí entonces Espérate, primero limpio pues Espérate Debajo hay uno Agua todos, agua todos, izquierda, agua todos Agua todos, agua todos Agua, agua Ah, ese Charger ¿Cómo digo ese Charger ahí? Ni idea, no lo escuché, yo lo escuché cuando hice ahorita Tengo el volumen, es menos alto, guay Tengo el volumen, es menos alto guay ¿Dónde vas a ver que te echa León? Yo lo vi que de queja Quédate atrás, la pensaba bien No lo escuché, ni Era bajar uno por uno, no? No sé, a uno la que limitas Dale, 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 hit es por el otro pues me agarro me agarro me agarro me agarro me agarro Kalin si estas viendo que yo estoy cerca de Dany por que no mas cuerpo de lucha? si sabes que yo lo voy a dar click piensa que yo lo voy a dar click piensa pongo todo tu cerebro como? esperame estoy entrando va disparando weooo no mas abre va disparando weooo mira la cagaron? Kalin la cago al dejar de cubrir el respawn del boomer ya que el estaba arriba y yo por eso no me subi por que por que vamos a cubrir los dos al mismo respawn no tuvo que bajar estaba puyando de ahi de ahi no mas era para que puye peluche se acerco demasiado al tan y el tan le tiro a la roca Dany? bueno no se como se comio esa roca de lejos media distancia ah esa roca de lejos si comio tan recargado pero esquívala pe weon nada mas tu no se comio mas daño y que mas a ver ah eso no mas creo lo unico que le ha cao acá no estaba rotando puyando pero te tiro a roca pe weon tienes que ver tienes que ver tambien estaba recargando pero no se trate de que no se trate de que le esquetees puedes esquivarlo estaba moviendo estaba moviendo y busco y busco el sistema eso viene a ser roto a ver voy a superar vengo espera gogo gogo nice el acido? muy lenta creo muchas gracias de acuerdo el sonido de verdad lo tengo alto no se lo menos por que no lo escucho no no atmm polon si él es ex es eso es su a devant No te metes muy bien. No ¿Se cae? No hay caído Que vaya a echarle creo, ¿no? No hay caído No hay caído No hay caído Entra con eso Entra con eso No hay caído No hay caído No hay caído No hay caído Yo quiero que te voy a pegar ¿Cuánto hay? Espera, tengo que pegarle Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Se escuchan? No hay caído No hay caído No hay caído Lo que me ha hecho No hay caído No hay caído ¿Se escuchan? No hay caído No hay caído Ahora que se me trajeron ahi No hay caído Un buen daño igual Un buen daño igual Un buen daño igual Ya te voy Mata tu, mata tu, mata tu me mueres Peter Mata tu me mueres Peter Pero por ahí No hay, no hay, ya mata, mata ahí Hay que tratar de que no revivan a Nick A Nick si podemos matar Go go go, aquí, este, Peter Mueren los dos, mueren los dos No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Acá esta No hay, no hay, no hay Muerele Rachel El Nick también muere, jode 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 Jode, no más, P, no mates Escupe Ay, chico Muere El coche también muere Wadda, 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 Wadda Ya murió ahí el KOI, ya no llegué Meta el bomba Guarda, Guarda 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 Entra y agarra el hincapiado Y con la estenaya agarra el hincapiado Si te agarra el hincapiado y el otro que esta parado esta del costado, la estenaya No puedo hacer esto de mi propio porque de alguna manera No puedo hacer esto de mi propio En la zona de 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 la zona y ahora me metes aquí en el de aquí 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 pero un poco abajo ahora se escuchan ahí está, huevo, mucho daño no, huevo, se quedó parado disparando al tank de cerca con smg es que no entiendo por qué se acercan al tank con smg si fueran shot ya normal pues es entendible pero quieren hacer el máximo daño posible pero con smg no joda, huevo con smg es dos y medio de distancia no, jordan no, jordan con smg no se tienen que acercar para nada al tank un poco esta distancia, huevo ah, por ejemplo hasta acá ah, hasta ahí estaba puchando al tank, huevo, banqueando puchando al tank pero no te picaste la roca, podías esquivarlo ah, sí, me estaba recargando, huevo, huevo y esto me cagó pero era para que le esquive, no, huevo pero ya fue uy, y eso lo podemos maquear hasta acá, ah bueno, si, si pueden si, si, si pero smg adelante, recuerda y el peluche lleva smg nomás mejor para acá hay dos a puché el peluche si, si, tres puché o si querés llevar shot yo puedo llevar smg si querés llevar shot o si querés llevar shot si querés llevar shot yo puedo llevar smg por eso smg no 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 dispare eh p Verein el hit no ha消ame vida y ustedes se meten bajando ya revista tu MI oe, me han bajado vida revista tu FF si, si nos dan no se junten, no se junten ahí No quiero que Y acá abajo No se cojan ese boomer de la otra vez No se cojan el pendejo Tienen que cobrir pero Tienen que cobrir pero Va por caja Yo estoy cobrindo en medio Dale la nada Dale la nada Dale la nada Asegura Asegura aquí peluche No debe ser que le he arrestado Ten carro, ten carro Asegura aquí Oye, se ve con el boomerah El carro ¿No? Si, si Tiene por su carrito Me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae Adelante ustedes, ustedes adelante Tengo, estoy vomitando Muerto hunter, muerto hunter, muerto hunter Uy, casi me cae Uy, casi me cae Adelante, adelante Dale, dale Dale, dale No, no No, no, no No Uy, no No, no 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 Vamos Ya, va o no? Búscalo, búscalo, te rodeo Espera, no te la acerques Queda afuera Bueno, ehhh Más o menos Lo estaba persiguiendo al DR Agarra, agarra Comparte por... No se juntan, no se juntan aquí Si me querías que te de todo en la mano Veitea, veitea, veitea Veitea vos, te jola seguro por favor Te he muerto Mata, mata Ojo, ojo no estoy abatido No, no estás abatido vos 700 segundos Derecha Derecha, derecha No, no estáuta Me atrevo, me atrevo Me atrevo, me atrevo Me atrevo, me atrevo No, no está atrapado La otra ¿Cómo no moría eso? Ay, detiende a medazo No hemos comido mucho daño Voy a subir de una y voy a bajar Ah, le acabo el speeder, go 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé cuánto tiene dos shots ahora Tres SMG, man, te lo he hecho Dos shots acá Dos shots en el lugar de cerro Cuando pase tan ya usa el chan Dos No hay nada Me voy a jugar Me maté el speeder, me maté el speeder Me maté el speeder Me maté el speeder, me maté el peso No hay speeder No, no Quédate al sun Esa arriba Está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto. Vamos. No hay sol. No hay sol. Qué ter... Están viendo los tres puntos. Qué bueno que te cae yo. Qué bueno que te cae yo. No, no tiene lengua. No, no tiene hit. Vamos. Dani, a qué hora sacas un VP? Sí. Es que es segundo. Te enfocé a common, pero no. No entiendo nada. Tercero, hace falta. A ver, dale mi pie de daño. Está lista a cuarto. Tercero. Para último. Ándale. Mata a common. A 4k de daño. A mitad, weyvón. A mitad, weyvón. A ver, sí, weyvón. Ese es cuando... Ese es cuando... Ese es cuando el Lerny está corriendo. Cuando tú sigues un flore de shot. Jajaja. Estaba dormido ayer, weyvón. Estaba dormido ayer, weyvón. Estaba dormido. Siendo sincero, sí estaba... Estaba con seno. Cuando quede, no? Oh. Pfff. Pero agarra lo que... Agua de caca. Agua de caca. Agua de caca. Seriosamente. Yo cojo. Me cojo. Nice. Ahora tenes que chargar nada. Voy a dada. No porque meto el heal weyvón. Viste la que avance un poco más. Saca ok. El hunter ya habia echó respawn pero eh. Por eso dije go. Como vi el hunter que ya hizo respawn. No se le llama pero... Pero igual eh, no tiene... no iban a entrar mucho iban a retrasar pero si no hicimos go no debes hacer respawn todavía pero bueno y a go espera 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 y a go la madre quería agarrar el Slayer casi no vamos pelugar car ya la mataste a la mierda huevo por excitarte que hit peluche vas a entrar con esto es un buen hit habla muéntenle con eso tengo que hackear creo vaya posicionándose ya no estoy dando no estoy dando vueltas vamos a matar dejó la camea al nick peluche 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 no te enfoques en la caja no te enfoques en la caja ay huevo ay huevo me has encapear a uno nada a la mierda matala huevo ya fue bien porque te enfocas en tu caja huevo pero está en el árbol pero está en el árbol mira estaba metido en el árbol y entre esa banca ya para que lo quieres sacar de ahí si está atorado ya huevo ahí era el peluche hasta que lo saque ya te quitaron calla huevo era masa se abatía eso ya fue oye acá almacena huevo se me fio de todo esperate esperate avance un poquito más avance más que el que está saltando que el coach salga de ahí que avance más esperate que avance más vamos a hacer focus a los que están atrás focus a los que están atrás dale go 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 nice boy nice ten ten Rápido. 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 Yo no tengo. Mata Smoker. Mata Smoker. Mata Smoker y Boomer. Pero ahorita. Pero ahorita. Mata Smoker ahorita. Mata Smoker. Espera para que vomita. Es para que. Mata Smoker. No sale Speater. Quiero Speater y Jockey. No sale mas daño. Aquí en el medio. Busca respawn este peluche. Porque van a avanzar de una. Espérate. Me quedé atardando el cuerpo de peluche. Me quedé atardando el cuerpo de peluche. Me quedé atardando el cuerpo de peluche. Quería saltar a Rochelle. Y matar en Superbowl. Ya guarda. Guarda eso. Necesitamos daño. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Escupe y guarda el Speater. No sale por el Speater. Mira. Puedo bajar 200. Cámara. Conectiva ya. Conectiva ya. Mata Smoker. Mata Smoker. Mata Smoker. Guarda. Dany. Escupe. Busca una posición donde puedes escupir y puedes guardar. Cuidado. Llego. No. 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 Se tepeó. Derroché, ¿no? Derroché, creo. No. Se tepeó el Slide, wey. No lo vi. No lo vi, wey. No lo vi. Prepárate adelante, 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 adelante. Dany. Hay que encapear a uno acá. Dale, dale, dale. Pero no, pero, ¿por qué te...? Digo. Nice, wey. Nice. Nice. Ya he perdido un culo de bonos ahí. No, pero... No hay wall kick, wey. No hay wall kick. Mejoro. Escupe, escupe, escupe. Escupe. Nice. Nice. Jala, 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 jala. Que huevón. Se fue palacio. Ya del mundo se le fue la mierda. Tenían 300, 400, wey. Tienen que pelear al Nick. Ya, igual, ya está bien, está bien. Bajamos 300 de bonos, wey. 400. Igual, pero. Tome roca por las huevas. Tome roca por las huevas. El tan de peluche era un abatido ahí. Sí, sí. Se abatió. ¿Quién era el charro que le dio a Erri? No hay maldito. ¿Me enfocan en hit, o como? Hablen. Ambos pegoan. O solamente puede hacer una cosa. Uy, se me creyó, wey. Si me matas todo el hit, me matas todo el hit, pero... Uy, hay un montón de pedazos... Se me... Se me creyó, antes de entrar no... Pero voy a entrar a un modo, peribécilo... Por estar no donando... No, no, no... No, no, no... Aquí queda el número, el pase en el lado 2.0 Aquí queda el número, el pase en el lado 2.0 No creo que estoy pasando el lado 2... Saca el screen y te explica el número 2... Ah bueno, está que screen pero no es cierto Dile p Dile p Dale we Estoy grabando No sé si estoy grabando No hay buen daño No hay buen daño Esto es genial hombre Ufff Reloading No hay buen daño No hay buen daño No hay buen daño No hay No hay No hay buen daño No hay No hay buen daño No hay buen daño No hay buen daño El limpia atrás, peluche, atrás, atrás. Debe ver como seguro. No limpia nada. Síguemele, déjamelo. Síguemele, síguemele. ¿Ahí? Déjate. Dejame. Dejame. Está cerca, está cerca. Déjalo, déjalo ahí no. Me vas, me vas, Dani. Está yendo, hombre. Me comitieron, me comitieron. No vamos, escurra, escurra, escurra. Escurra, escurra. Escurra, escurra. Cobra, mano. Me vas a guardar. Empieche, empieche. Amigua, empieche. Cuadre, cuadre, cuadre. Cuadre, cuadre, cuadre. Me voy a buscar. Aléjate, aléjate. Cuadre, cuadre. Mire, viene esta, mire esta. Ya hay una roca más. ¡No puedo! ¡Ey! ¡Decente! Fudo ser peor, ¿eh? Era el SM2 daño, ¿eh? Era el SM2 daño, ¿eh? Ya te escapo el SM2 Ya salí por el charco, weón Pero... ¿Qué vas a decir? ¿Volviste a entrar? ¿Volviste? Entré a tu espalda Yo le iba a reventar, lo tenía en la mira, pero dije no Yo también, weón, yo también Pero ya cuando vomitó ya lo reventé Cuidado, puede meterse la cara, cuidado Vaquea, vaquea, vaquea Vaquea, vaquea, vaquea ¿Por qué vas adelante? ¿Por qué vas adelante? Si tú siempre vas atrás ¿Por qué vas adelante? Se supone que peluche o carro va conmigo Tú siempre vas atrás ¿Por qué vas? Pues, vas con el avcat Das está en la parte del otro lado, weón ¿Qué? Sí, eso Ya, bueno Hay un piler ahi Hay una piler Tani Lo malo es de aquí No creo 3 lords, 3 lords, ven, ven 3 lords No se junten, no se junten No se junten todos Si se la esta matando Ahí abajo, ahí abajo Daño, daño 1, no más 1 Daño el sism Le abre o le abre? Si Escuchame Quizás metan un peter ahí, Lenin Escucha, escucha Todos por aquí y avanzamos de una Avanzamos, no retrocedemos Ellos van a pensar que vamos a vaquear Avanzamos, avanzamos Adelante, adelante, adelante ¿De acá? Hola Hola Me metí una sism Ya ves, no te digo Ellos pensaron que íbamos a vaquear Todos entrabando atrás Es algo ya muy obvio No te lo pego No te lo pego No te lo pego Fíjate si pil, fíjate si pil No, pero, 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 no Si, 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 para atrás Ahí ¿Seguro? No te lo pego 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 No hay sism Atrás había sism En la mesa No, no, no No hay sism Mira Viene que hacer que aparezca el cherry y lo volteamos Deja, es por abajo Ruta Que aparezca el cherry y lo volteamos No tendes que entrar a todos No, no es el pill, dame el pill, dame el pill Toma, tomo, tienes muy interés Yo sub, yo sub Guarda una, guarda una ¿Está arriba? Los dos No, haz lo que aparezca Deja, deja, deja Te río, te río, ese me hacé a cubrir, ese me hacé a cubrir Ya, yo lo haiteo, yo lo haiteo Cuidado Yo haiteo, peli Buscalo, buscalo Ya, es nice ¿Dónde estamos acá? Hay Spitzer, cuidado porque hay Spitzer Yo he visto el Charger, yo he visto el Charger No me lo como, no me lo como Yo debería aguantar, peli o no sé Peli no lo como, peli tú No me lo como, no me lo como No me lo como, no me lo como No me lo como, no me lo como Ay, nos juntes mucho, no No te cubriré una de las dos No me lo como Yo voy con Leo, voy con Leo, voy con Leo Te ha muerto No, llego Vamos, peli Peli no, no No, no No, no, no Si, todas las balas nos hemos gastado Pero era más rápido Mucho demoraron No, no No era para que bajes peli, si no hay hit Espere ahí ya Cerré Recuerden, recuerden ¡Suscríbete! 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 ¡Me atare! ¿Cómo estamos? ¡Aguantamos! ¡A que hall lo aseguro! ¡Somos tu vez! ¡Verdad! ¡Yo con Dani! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Aquí va! ¡Ahí está chipeado esa Peter! ¡No se lo meleve! ¡No cuesta bala! ¡Dani! ¡MMP! ¡Eh! Al costado a la izquierda me juego ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya muerto! ¡Me lees peluche! ¡Me lees! ¡Vale! ¡Oh! ¡Me caí! ¡No lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Yo voy con el R! ¿Cursamos a Nii? ¿Qué dices? ¡Mira! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Dispare el cartel! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se amante! ¡Se amante! ¡Se amante! ¡Se amante! ¡Se amante! ¡Se amante! ¡H mine! ¿Me pasa ya, please? Espero que sí ¡Go! ¡Gracias! ¡Para! ¡Para con Dani! ¡Ya, nice! ¡Go! Te queda Jokey, Danny, puede que Jokey te agarre Aunque no creo que metas, es inteligente Bien, nice No Me has botado Pensé que estaba arriba Pensé que estaba arriba También Entra, entra, entra Nice I guess you shot Sounds like a smoker It's like a smoker I have another hit here, but I have another hit I think so, but what's the price? Bringing back any memories, coach? You, a cheeseburger, romance in the air I'm gonna go I'm gonna go Huh Uh, oh Go! Go! ¡Canta! ¿Dónde está pasando? ¿Qué está pasando? Seguro me pega un fuerte, se me ejecuta la bala, me cae, ¿no? Guarante, ¿eh? Mete hit aca, mete hit aca, voy a meter el boom ¿Puedo entrar con él? Ah no, pensé que eran 3 ¿Puedo entrar? Si quiere No sé, ah Es uno y eso te va la horda ya ¿Puedo entrar ya? ¿Quien es horda? ¿Si entra de una? Si... Si llega el boom Ya, ya, entra el boom No, no, no me da horda No, no, no me da horda Vamos a hacer Chau page Golpea No se No se Te bailaron wey Te bailaron, te bailaron shove Buen daño, pero te bailaron ¿Te bailaron? ¿Te bailaron? ¿El Aegis? ¿Los dos? ¿Cómo se tomó la píldora si no el Nick? ¿Cuál? ¿Te bailaron? Era para pasar el de Roca en prueba Era Roca de golpe ¿Dónde tenías? Bueno, igual hay un daño ¿Vean? No, entonces va rápido ¿Pero? ¿Rápido? El escondera YouTube es un reto Ya están los dos, estaba de forma buena La Rochelta va ahí con la shotgun Se agarraba el otro igual la rochette iba a matar a un ¿Dónde hay piloras? Ahí, ahí, ¿no? Hola Están en los vitales, fue con la nera Está mal, guarda, guarda Me va a matar ¿Verdad? Luego pues Más rápido, era para que entren cuando la rochette entró apuntando Aquí no 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 Sigue la cagada No 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 Toca, toca Toca, toca LOL, me cuesta murió en mi cara Murió en mi cara Murió en mi cara Lazy Murió Ahí está Shinsu y vota Votamos a... Al Logical ¿Quién es Shinsu? No lo conozco Pero ¿Quién es Shinsu? Es una persona, pego No, pero... Pesci Pesci no jugaba antes con Saiko Shinsu, Saiko Si Shinsu... ¿Quién será? No lo conozco ¿Pero con qué nombres tenía? Shinsu, siempre tengo un nick Shinsu Eso no se juega con Saiko O con... Con embata de JJ Es que... Es que... Que re... Iguales ¿Quién le faltas a su tank? A mí, pero... Un pingonazo, amigo Ojalá, pues... Basura... Si no soy guay, le damos kick de una ¿Cuál da? Si alguien le ha hecho guay, huevón Y eso es que tenías servido Ya, si no das ni un golpe O si se vuelve bot Ojalá tenés servido, huevón Ah, madre Un poco más Te lo masicaba Te lo masicaba y te lo daba Bien matadito En la cueva Ay, pero... Ay, pero... Este... Te bailó el nick El nick y le diste bailaron No, es que... Mira, el patch estaba acá Era para que interceptas ahí Pum, lo golpeas así Tienes que interceptarlo, huevón Tú lo mandaste para donde él quería Él, ma... Le seguís al fuego Fon... ¿Qué? ¿Qué? Tengo la ventaja Cuidado No escuro No escuro Coje munición Aquí está 1.9 ¿Ya? Mmm... Vamos a entrar afuera creo, con todo el boomer Ah, pero quiero avanzar para la izquierda, pero... Es Peter, va a vanar el boomer Peter, ya todo para la izquierda, porque van a entrar atrás del cartel de ahí al fondo Llegó izquierda, izquierda Yo le di medos a Yugi, cuidarte, creo Estoy diciendo izquierda No entiendo por qué te fuiste a la derecha No, pero igual le voy a echarle Le voy a echarle la garra Vimos los bajos, me salió a mi otra vez, ustedes me putearon Ay nooo Se aponte Upe No, 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 no Intenta el boomer, no? Ya eso hago Está mal posicionado, si se podría decir No, no, no Ponte de atrás Toma área Salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí A ti me esconden, mata a mi punta Me esconden uno No, no, que estoy, que estoy, que estoy Entonces no entras, estoy muy bien No hay nada que ver Avisa estoy limpiando peluches Si entro con Z No entras de tanto bien No tiene support Saca la derecha Entro Saca la derecha Saca la derecha Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Rani Rani Huchien lo que entra Huchien lo que entra Estoy cubriendo derecha Cuidado con el monstruo Cuidado con el monstruo Cuidado con el monstruo Vámonos Tengo muerte Búscalo Gane Gane Luzco por aca Nice No Todos los tanks Yo los estoy pillando bien Un cargador Tengo metido el torso A mi 12 Cogieron a su magnum No hay una magnum No hay una magnum No hay un salto No hay un salto No hay un salto No Siendo que el lance Me puedes parar con tu cuerpo Si también Acércate No hay un salto No hay un salto Noy no 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 no! No me antes Ok, no se piden, no se piden Go, go Es dos Pilder, ¿sabes? Dos Pilder, ¿es? No también Creo que van a atacar acá Cuidado, ¿qué? Tira, vale ¿Qué es lo que hizo Boomer? ¿De arriba o qué? ¿Qué? Me died, ¿no? ¿Qué? No ¡Qué! ¿Quieres no aguantar o no? No aguantamos ni lo he dicho. Creo que es un giro, pues llegamos al toque. Podemos correr. Pero no tiene que tener el spitter porque tiene una caja. Rota, 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 rota. No, 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 no. Será cual? Me va a tocar el spitter. Me matas el spitter en su modo. La verdad no es infinito. No es infinito la verdad. No se ha ligado, no perdone la wall. Con ayudas al gigante. Oh, ya murió, ya murió todo Ya se acabó ahora, también Koko Creo que una speed, se acabó Oh, ya murió Muy bien, muy bien ¿Qué fue? ¿Ahora qué fue? Que no hice nada Ayer que estábamos... Ayer que estaba dormido Ahora que... Estamos jugando normal No hice nada Y huevón de peluche, pesejando Si... Su chinza Su chinza ganó ¡Ay, su chinza ganó! ¡Jajajaja! El cunche, puede ser una beba, pero... ¿Lo conoces, entonces? Antes, cuando estaba jugando con... 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 Con Bruno Jálalo, p... Puedes jalarlo, ¿eh? No, para con esas más fotos, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién para? ¿Con Bruno? Con Numb... Un gol Tiene miedo, tiene miedo... Tiene miedo, tiene miedo, Dani, cobarde No es un... No es un papi, huevón Jajajaja Un pingonazo, ese huevón Tiene miedo, ese huevón ¿Tiene miedo? Dilo, pey, yo lo digo sin panas Lo digo con panas Sin falta No es... No es basura Pero... Al final todo es joder Pero... Para mí no es basura, es una caca Igual que tú Igual que Dani Dilo, es un bot Similar de bot Es también basura Gogo Te jalei ¿Que p*****? Me te jaleo, man Te había jalado a... No sé quién te había jalado Pero te jaleo un... Reloading Fede que... Pasaaan, man Vamos a ser wipe, man Me van a enseñar a cómo se wipean, bro Toda clase Mira... He grabado Estoy grabando Si no se wipe... Que te fonan en los comentarios Tangbot en los comentarios ¿Crees que dentro? Tangbot en los comentarios Si no se wipe Foco es el del Tonko mejor De vos, al que estén al vos El boomer El boomer era detrás Estaba esperando a que lo agarras Pero Karl, tienes que entrar detrás El se fue para atrás, entonces tienes que entrar de ahí No, pero escúchame pues Mi idea es que ahí no lo agarré Y si lo agarraron nomás los bobitados Es serio que lo agarré, porque el boomer tiene que bobitarlo El Toro hace los arbustos Tienes escaleros para zombies Ahora para agarrar a la chinchu de acá en la caja Tienes que bobitar ahorita acá Va a tener dos efectos de agarre Mira, va a agarrar a la chinchu de acá Ya, tienes un bobitado ya No hay excusa ¿Qué querés? Ya, lo metiste No le sigas el juego No me voy Pensé que lo voy a agarrar Uy, uy Ah, ese me da wean, que falso Mira, mira, no se wipe Mira, no se wipe Tan bot en los comentarios Un gol Murió uno, pero Pero tú dijiste ¿No dijiste que tan dios? Tan dioso tiene que ser wipe No acaban vistando tan dios, no te desesperes Ni siquiera me han hecho 3k Pero si tiene 600 de vida wean ¿Cómo va a ser wipe con eso? A ver, demuestranme ese tan dios Jajaja Jajaja Esta en basura wean, dale Kiko Bate uno wean Dale, dale Jajaja Jajaja Bate uno wean A mi hubiese support wean Del 10 Tengo buen support wean Los manetes para esperan No, es que Dani lo metió Dani metió a Noon, pero Luego lo sacó wean Lo metió y lo sacó Jajaja 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 Tienes dos pilares Adiós No No hay que... Todo tipo de daño Jajaja 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 aufgellam FUWAT Jajaja 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 ¿Dónde? Te voy, te voy Ya te viven Ya te viven Que huevón Jala, jala, jala Jala, jala Jala, jala Jala, jala Falta No me mierdas Jala Oye, Dani, ¿no iba a haber screen en las 11? ¿Y qué fue? Por disca, me lo decían así Por disca Ya, mi hijo Ya, golpe Se va a acabar esto Omiten Lo, le raron Dos shots ground Ya, go, go, go Wait, wait Wait, wait ¿Por qué repuñe? ¿Vamos a repuñe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, no está, no está Voy a dejarlo Ya, acá nada más ¿Qué mapa? Mandale Ferroquio 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 ¿Pantano? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? no sé si está en su disco no acepta por discos